Hola amigos y amigas de DeepGames Lamentablemente no estoy hoy aquí para hablaros de muñecos Estoy hoy aquí para hablaros del COVID-19 y su rápida expansión Como sabéis llevamos ya algunos días en estado de alarma Y más recientemente se ha publicado en el BOE un real decreto Que entre otras muchas medidas limita el movimiento de personas Desde DeepGames queremos mandar un mensaje claro Y es que por favor sigáis todas las recomendaciones Puestas por las autoridades sanitarias que incluyen Pero no se limitan a lavarse frecuentemente las manos Evitar tocarse la cara Mantenerse hidratados Torcer con la boca tapada Mantener la distancia social Y sobre todo no salir de casa A no ser que sea absolutamente imprescindible Esto es fundamental si queremos que se reduzca La velocidad de propagación del virus Y no colapsar nuestro sistema sanitario Así que vamos a ir con algunas personas Que nos van a decir que van a hacer en estos 15 días Que nos vamos a quedar todos en casa Oh, perdona No os había visto ahí Yo me quedo en casa Editando Hola muchachos Aquí estamos Eka Y yo Tratando de pasar el aislamiento lo mejor que podemos ¿Y cómo lo vamos a hacer? Montando el Aquiles Arreglando el puñetero invictor O pintando O leyendo O haciendo tantísimas cosas Como escribir en el blog Que sea donde vas Bueno Que no saldáis si no lo necesitáis Yo me quedo en casa Planeando fullerías Yo me quedo en casa Haciendo lo que un hombre pueda hacer Cuando está solo Traer a los platos Yo me quedo en casa Voy a estudiar mi coder Y a ver si consigo hacer una lista concretiva Con esta mierda Bueno Y también Hola Buenas a todos chicos Como sabéis La situación es un poco Un poco seria Y Y debemos ser responsables todos Entonces No hay mal que por bien no venga Y bueno Pues El estar en casa Siempre es un buen momento Para retomar algún proyecto Que tengamos por ahí pendiente Por suerte nuestro hobby Nos permite Como veis Tener un montón de cajas A medio montar A medio pintar Y Y ya sabéis Es un buen momento para coger esa novela Que Que Tenéis pendiente Montar Esas Esas minis Que también quedan pendientes La marea gris De darle un buen Un buen empujón Y ya sabéis chicos Yo me quedo en casa Haced vosotros también lo mismo ¿Vale? Venga Yo Me quedo en casa ¿Y vosotros? Deberéis hacer lo mismo Que os va a pillar el abuelo por la calle Luego nos caramos excusas de que el abuelo os ha bendecido Yo ahí lo dejo Bueno chavales ¿Qué tal? Como ya sabéis Llevo mucho tiempo sin aparecer por aquí Por The Game Pero bueno Sigo en la sombra Y es por otros temas No es por esto Y ahora con el tema del coronavirus Pues ya sabéis A aplicarnos todo al hashtag Yo me quedo en casa Así que Como ya veis Aquí hay faena De largo Para quedarse en casa Bueno chicas Pues como estamos en cuarentena Pues Toca quedarse en casa Y hacer nuevos proyectos En mi caso Aquí Con 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 Una bonita Miniatura Del culto Que Estarán Próximamente En unos meses Y tantal canal Así que Mucho ánimo Y a pasar la cuarentena Bueno chicos Yo me quedo en casa Montando Tao Por el bien supremo ¿Y tú? Buenas chicos y chicas que nos seguí en DeepGames Como bien sabréis todos Nos encontramos ante una situación sanitaria relativamente grave Así que es responsabilidad de todos quedarnos en casa Todos tendremos algo que hacer Dispapilaturas Alguna novela que ver Pero por favor, al igual que yo, quedaros en casa En mi caso Preparándome para darle la turra bizarra Hola chavales Aquí Rafa Helke Me quiero sumar a la iniciativa de DeepGames Yo me quedo en casa Y nada Estoy seguro que todos tenéis Millones Y kilos de miniatura Y plástico Para pintar o para montar Yo en este caso estoy montándome La unidad de caballeros negros de la Ravenwing Tengo por ahí para pintar Un montón de miniaturas más Y nada Solo quiero deciros Que si el emperador Lleva 10.000 años sentado en el trono Y el león Lleva 10.000 años durmiendo Que también te vale ya Ya está bien Eso sí se han quedado en casa Aprender Y si ellos pueden Tú también Venga Muchos ánimos Podremos con esto Hola ¿Cómo estáis gente? Bueno Estos días está siendo la cosa un poco complicada Pero bueno Yo digo lo mismo que los demás Que yo me quedo en casa Y me voy a quedar Friqueando Y jugando a Warhammer Aunque sea en virtual Efectivamente Hacerles caso Yo me quedo en casa Una vez dicho esto Vamos con la pregunta inevitable Cómo va a afectar esto a Deep Games Cómo va a afectar esto al canal Y a nuestro ritmo de publicación En principio No hay problema No os preocupéis Porque viendo lo que estaba pasando En países vecinos Como Italia Hemos tenido la previsión De grabar bastante Informe de batalla Con antelación Así que nuestro ritmo de publicación No se verá afectado Al menos no en el futuro inmediato Excepto El informe de batalla De este jueves Este jueves No va a haber informe de batalla ¿Por qué esto? Hemos pensado Que una buena medida Para concienciar a la gente De que se quede en casa Sería Poner en abierto Todos nuestros informes de batalla Del mes de febrero Así que hicimos Una encuesta en Patreon Y la reacción Fue tan Absolutamente Comprensiva Y positiva Desde todos los aspectos Hubo un Verdadero aluvión De comentarios En el post de Patreon Que hemos decidido No hacerlo solo con febrero Sino hacerlo con todos Los informes de batalla Del mes de enero Y del mes de febrero Así que todos los informes de batalla Que salieron en Patreon Exclusivos Del mes de enero Y del mes de febrero Podéis verlos Ahora mismo ya Están disponibles En el canal Entre estos informes Destaca el informe Deathmasker Con colaboración De Sandre Poniéndole voz A Eldra Dultran Y a Marina Poniéndole voz A la profetisa De Ineas Espero que os gusten mucho Espero que fomenten Que os quedéis en casita Viéndolos Tapados con una mantita Y tosiendolos En el antebrazo ¿Vale? Así que Espero que los disfrutéis mucho Y vamos a poner también Otra medida en marcha La segunda medida Vamos a adelantar un proyecto Que llevábamos mucho tiempo Planificando Que es Deep Games Live Deep Games Live Va a ser la bandera Que va a encompasar Varios programas En directo Que vamos a ir sacando A lo largo del tiempo El primero de los cuales Va a ser Rules as written O Por la sigla Raw Que también significa Crudo De ahí el juego de palabras Esto va a ser Simplemente Una charleta de hobby Entre nosotros Comentando las novedades De la última semana Comentando Lo que estamos pintando En ese momento Comentando algún GT que haya habido Últimamente Comentando Listas O hablando Con vosotros Simplemente ¿Vale? Esto va a tener lugar Los martes Por la noche Empezando desde Este mismo martes A partir de las 10 de la noche En torno a 10 10 y media ¿Vale? Estar atentos al canal Y estar atentos a nuestras redes sociales Especialmente Instagram Que es donde anunciaremos Estas cosas También tenemos pensado Para esta cuarentena Para estos 15 días Hacer directos De videojuegos Basados En Warhammer 40.000 Ambientados en el universo De Warhammer 40.000 Así que Eso lo haré yo Y Estaré encantado De estar allí Hablando con vosotros En el chat Mientras nos pasamos A algún juego Súper emblemático Aún no he decidido Cual va a ser el primero Pero algo me dice Que seguramente Sea el de unos guardos ¿Vale? Así que Echarle también Un vistacito a eso Como he dicho En redes sociales Anunciaremos todas Estas cositas Y nada Finalmente Como 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 última conclusión Desde aquí Desde Deep Games Y como alguien Que tiene formación médica Y Y Sabe Lo duro Que es este trabajo Quiero agradecer Sinceramente A toda la gente De A todos los profesionales Sanitarios Que están cuidando De nosotros En este tiempo De crisis En este tiempo Difícil Es un trabajo Extenuante Es un trabajo Increíblemente duro Y que Están haciendo Al pie del cañón Así que Muchísimas gracias A todos los médicos Enfermeros Celadores Técnicos de laboratorio Todo el mundo Todos los profesionales Sanitarios Que nos están cuidando Durante esta crisis Muchísimas gracias A todos vosotros Y Sois excepcionales Y A todo el resto A todo A todo el mundo Decirles Vamos a echarlo Entre todos Una mano Vamos a tomarnos En serio Este problema Vamos todos A quedarnos en casa Y Nada Espero que paséis Una cuarentena Lo más liviana posible Espero que disfrutéis De todo el material Adicional que vamos A estar sacando Durante Que bueno Que acabamos de sacar Ahora mismo Y que vamos a sacar Durante las siguientes semanas Y recordad Yo me quedo en casa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!